¿Cómo? ¿Que no conoces Instant Gaming? ¡Paaaa! Instant Gaming es tu página de confianza para conseguir tus juegos hasta con un 70, 80, 90% de descuento con respecto a Steam. En la descripción del vídeo tienes mi enlace, así que apoya el canal y ahorra dinero con Instant Gaming. Y ahora, vamos con el vídeo. Pues nada. Pues sí, vamos a empezar y así para mañana tenemos algo. Aunque sea un 2x1. Algo tendremos. Vale, pues me quedo aquí. Pero del tirón. ¡Del tirón! ¡Me quedo aquí! Ya hay tiesos por ahí correteando. Vamos a ver si nos podemos hacer algo. Parece que seamos del mismo equipo aquí tostalando, ¿sabes? Vamos a pillar comida para fulearnos, que eso también es mucha ventaja. Vamos a picar un poquito de piedra. Con eso tenemos para una herramienta. ¡Una! Que no quiero demorarme mucho en... Uy, demorarme. Pero Dios. No quiero tardar mucho en hacer el truco del armario porque me acuerdo una vez que nos costó un huevo arrancar, tío. De hecho, lo dejé para el día siguiente porque dije, tío, ya se ha calentado el asunto un montón. La gente ha avanzado. Nada más que me encontraba grupos y ya no podía yo avanzar, ¿sabes? Lo matará, ¿eh? Lo matará seguro, ¿eh? Y si no, lo mato yo. Te ha dado alguna, ¿no? ¡Halao! ¡Halao! ¿Me has visto la lanza o qué? Este va a tocar seguro que el boss la da alguna. Está más flipado. Esto te ha jodido mil, ¿eh? Amigo. Esto te ha jodido mil, ¿eh, amigo? ¿Arco tengo para hacerme? No. Madera, puedo hacerme el armario. Eso y eso. A ver si lo planto allí por lo menos, gente. Porque piedra hay un montón. Él no te ha llevado un montón. A ver, para la derecha está muy cerca del puerto. Ahí no me va a dejar construir. Así que me voy a quedar en este lado, que es la entrada del río. Que no me gusta mucho, pero bueno. Supongo que no irá bien. Y nos pilla la parte de atrás del faro. Pero bueno, es lo que hay, gente. Ahí está. Ya hemos arrancado. Tenemos eso de hello. Vamos a dejar por aquí esto. Vamos a dejar unas cuantas herramientas. Me llevo dos de estas. Eso por aquí. La comida la voy a dejar. Pero bueno, da igual, porque aquí hay mucha comida al lado del río. Esto lo tiro. Vale, vamos a coger un par de balsas que veo ahí, que son cajitas suculentas ahora mismo. A ver si nos saliera un arco, porque a lo mejor es más fácil. Como están muy juntas de aquí del agua, tío, a lo mejor es más fácil conseguir un arco ahí. O una ballesta, que no en otro lado. No, desde luego soy la primera casa de la zona, ¿eh? Nadie me ha quitado la zona, ¿eh? No, no, no. No, no. No, no está para acá, ¿eh? Lleva buzo. ¿Ya va con buzo esto? Igual lleva arma ya. No lleva aletas, ¿eh? Eso es que le ha salido la botella de buzo. Se ha ido, yo creo que me ha visto. O está haciendo las cajas porque hay un barco debajo. Me piro, me piro de aquí. Vamos a acercarnos a casa. Levantando cajas, ¿eh? Si se las puedo robar. Ahí sí lo puedo matar, gente. Vamos a hacer la técnica de la ratilla. La ratilla de la cajilla. Este está levantando cajas como un loco ya. A ver si sube. Va sin aleta este, ¿eh? Como tenga un cuchillo de combate, nos revienta. Joder, qué tensión. No lo veo, tío. Si quita lo de la caja, me caigo, ¿eh? Y lo pincho. Ahí está ya. ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué hace? ¿No sabe subir o qué? Está subiendo de lado. ¿Lo habéis visto? Te va a llevar una pinchada, colega. Hostia, ¿habéis visto cómo se escuchaba el buzo, tío? Se escuchaba el buzo a tomar por saco y estaba ahí súper lejos. Yo estaba ya con el corazón en plan, ¿pero dónde está? Cuando lo veo ahí abajo, digo, ¿pero qué c*** es? ¿Qué hizo? Pues regalarme una botella de buzo. ¡Oh, una barca! Vamos a barrilear y ahora venimos a por la aleta. Madre mía. Es que son media vida, tío. Un motopication ahí, tío. A doble arpón. O sea, a doble arpón. A doble motopico. Uno en cada mano. Motopicando a alguien, ¿sabes? Arco Ballesta para ir de killer en silencio. No, ahora mismo lo que quiero es... Lo que necesitamos son un poquito de mena. Sí, igual hacemos una ballestita, no lo sé. Es que no tenemos mucha madera ni nada. Tendremos que ir a por madera y conseguir un poquito de mena. Para seguir quemando. Y quiero piedra para acabar de hacer la construcción esta. Que quede rara y poder tirar la pared. ¿Qué bases se han hecho estos tíos? Míralo, estos de aquí. Un 2x1 de piedra se han hecho. Un 2x1 de piedra y están matando calvos por aquí, ¿no? Porque esa ballestaza, ¿acaso no? Ahí hay tres árboles. No me gusta porque si se me pone alguien arriba no lo voy a ver, pero bueno. Aunque pillemos dos o tres árboles ahora. Un 2x1 de piedra. 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 Mi madre, loco Pobrecillo Creo que es el mismo Hostia, loco Vaya pinzada le he pegado Vaya pinzadísima le he pegado, tío Y puerta de madera, ¿no? ¿Llevaba? Ah, no No la quiero para nada, pero oye Con esto es que me arreglo toda la casa O sea Ideal Arpon Y arponcillo vamos a hacer solo dos Porque gasta mucho eso, tío Pero bueno Vamos a pillar unos metales O sea, unos componentes por ahí Al agua Vamos para allá ¿Cómo estará la Petro, tío? A ver, esta es la pequeña, ¿verdad? Hemos dicho sí Uf Igual nos rentaría intentar una Petro con la PAMP, ¿eh? Lo que pasa es que con la PAMP, como nos bajen Tres bots A mala hostia Nos van a meter una que... ¿Para qué? Pero yo creo que con la PAMP La pistola de clavos Y un arquito Igual podíamos intentar la Petro pequeña, tío Pues creo que me voy a ir para allá Porque veo que no hay mucho balseo Con semi ya y todo, tío Nah Esto no... Es que nos van a quitar la... La PAMP que tenemos Nos la quitan, tío Hay una barca allí, ¿no? A ver si podemos mirar con los prismáticos A ver qué vemos, tío Por ahí lo veo que va como Nackets Estos serán varios No, no va Nackets Va con... De esto de lobo Está con el arco compuesto Pues nada, el plan que que... El plan que venía yo De hacer la Petro con cuidadito ¿Le da? Le ha dado ahí, ¿eh? Guay Dale, dale, dale Mátalo Me ha justo lo perdido cuando... Ah, tío ¿Veis? Ya se iba, tío Es su barca Claro, claro Por eso ha mirado Pero es que yo pensaba que estaba todavía arriba No que se iba allá ¿Qué pago está por ahí arriba? ¿O para qué no se ve? Y se iba a tirar directo a la barca, eh Lo que pasa es que me ha visto de pleno Búscalo hacia la costa Que va, hombre Ese no se va a ir nadando Si no tiene traje de buzo Luego, ahí en la Petro Ya no pinta nada ¿Ya estaba en la barca? ¿Pero qué dices? Eso no son los mismos, eh Este no puede ser el mismo, tío ¿Cuántos son aquí? Tres Me han visto de pleno, ¿sabes? Ir haciendo el tonto ¿Vais ahí a la Petro? ¿Qué haces ahí, hombre? Se han cagado Mira, le está disparando el del semi Hostia, a ver si se funda alguno, tío Mira, uno al suelo Uno para mí Uno reventado Para mí Con Bolt ¡Loco! ¿Dónde está la barca, tío? ¿Dónde está la barca? Porque ahora lo que puedo hacer es... Lo que pasa es que no lleva zoom Pero le puedo pegar un castigazo al de la Petro Espero que no veas con el semi, eh Si lo vemos donde está Yo voy a cien de vida Para que es que no sé dónde está el nota, tío Yo no me la jugaría a montarme en la barca Si no sé dónde está No me la juego a montarme en la barca Y a intentar matarlo, tío Y los de la barca Han volado, eh No lo veo, tío, en ningún lado No sé dónde se ha metido Sé que está por ahí Pero no lo veo, tío ¡Eh! Está ahí, ¿no? Ha salido... Me parece que ha ido a por el cuerpo Hostia, me la juego mucho Pero bueno Tarjetas rojas, tío Creo que estaba aquí Porque he visto sacar mucha cabeza, tío Ahí viene nadando Míralo en nota Nada, está muerto Alberto Un arponazo más y muere Que no Que no tires cosas Míralo en nota Sí, sí Lo he tirado todo Pero me lo voy a encontrar todo Tú tranquilo Tú tranquilo que lo voy a encontrar todo Todo Todo, todo Ahora tengo que encontrar la rista La ristra de cosas Aquí hay cosas Mira, chatarra Botella de agua Combustible Cartucho de perdigones Calibre 12 Subfusil cuerpo Esto me lo llevo Cuerpo de subfusil La tarjeta verde la podemos tirar Que tenemos el faro allí Un semi Señales de tráfico Me las llevo Poncho de piel No lo quiero Cuerpo de semiautomático Sí Pantalones de piel Para ti Munición del calibre 5.56 A ver, tío Es que esto Vamos a tirar A ver qué más hay por aquí Interruptor inteligente Vendaje Guante de cuero Casco de hueso Para ti Chaleco de piel Esto me lo llevo Jeringas Otra aleta de buceo Armadura interior de madera Tela Botas de piel Botella de buceo Sí que me la tengo que llevar Ordenador Perfecto, tío Metal de alta ¿Cuánto? 40 Me lo llevo Gafas de visión nocturna Está guay Munición de 9 milímetros A ver Munición de 9 milímetros Tengo ahí unas cuantas 128 Vamos a tirar esto 99 Vale Y las gafas me molaría Llevármelas, tío Y unas aletas Que también había por ahí Que las aletas Pues no No voy a poder Pero bueno Vámonos Premio Volt Semi SMG Nice Sí La verdad es que mejor Que hacerse la Petro Lo único que No lleva mucha cosa Para reciclar Pero bueno Claro, mira Ya para mañana Pues tenemos unas cuantas armas Tío Tenemos Bolt Semi Yo estaba ahí Diciendo Bueno, a ver si me hago El level 2 Pero Bueno, yo me quedo Dentro del server Y luego ya A la hora de cenar Cuando esté eso quemado Pues Me hago ahí Una puerta de parking Y me pasaré el núcleo A chapa Sobre todo el techo Y alguna cosita así Y mañana por la mañana A las 9 y media Que será viernes Pues ya empezamos Con tarjetas Con Bolt Con Semi Y con todo Así que nada Vale gente Pues muchas gracias Por haberme acompañado En otro directo Muchas gracias Por las suscripciones Tierra 1, 2 y 3 Los Prime Los Beats Las donaciones Y nos vemos mañana gente Hey Hey No more ¡ 해� ! Así tonnes 1 10 N 0 0 0